Esta es una nueva emisión de TBS4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en tiempo de coronavirus. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional suele presentar como real. Nuestro compromiso es con la búsqueda de la verdad. Estas son las novedades. Luceras, Bélgica. La Unión Europea rechaza los resultados electorales en Bielorrusia y el presidente ordena sofocar las protestas. Reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. Fabiola Yáñez abogó por las mujeres rurales e indígenas en un encuentro de primeras damas con la FAO. Desde el Ministerio de Turismo ratifican que habrá temporada de verano. Nuevo recorrido a 360 grados del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad piden retoques al proyecto de reforma judicial. Volvieron las clases presenciales en la provincia de Catamarca. Los consejos del viejo profesor para una ciencia y tecnología Pueblo Centro. El 23 de agosto de 1812 se conmemoró lo que recordamos como el Éxodo Eugenio. Los líderes de la Unión Europea decidieron no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia y apoyaron una transición democrática sin injerencias en el país, sumido desde los comicios en una crisis sociopolítica, por supuesto, fraude electoral. Mientras que el presidente Alexander Lukashenko, reelecto en las urnas, ordenó a la policía reprimir la protesta en su corte. Damos paso al reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. 5.352 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, 71,9% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 4,3% en Córdoba, el 3,8% en Santa Fe y el 3,4% en Jujuy. 342.154 son los casos totales de coronavirus en la República Argentina, con 13 casos en nuestras Islas Malvinas. Tenemos una tasa de incidencia de 754 casos cada 100.000 habitantes, una mediana de edad de 38 años, el 6,4% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 7.079 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país, la tasa de letalidad es del 2%, tenemos una tasa de mortalidad de 154 personas, cada millón de habitantes con una edad mediana de 72 años y medio. La transmisión comunitaria se observa en 61,2% de los casos, no ha habido modificaciones en las áreas de transmisión comunitaria en nuestro país. 1.922 casos confirmados, personas que se encuentran en cuidados intensivos en el país, el 76,2% en establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, el 5,5% de los casos internados en terapia se encuentran en Córdoba y el 3,5% en Mendoza. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patologías COVID y no COVID se ha reducido a 56,5% a nivel nacional, 64,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. Se ha incrementado la cantidad de recuperados en 5.389, lo que genera una cantidad total de 256.789, representando el 75% del total de los casos confirmados. En nuestro país tenemos a 15 provincias con transmisión comunitaria extendida, sostenida, en relación no solamente a inicio de brote, sino que no han podido ser controlados y un número importante de departamentos y de jurisdicciones que están teniendo nuevos casos, están teniendo brotes todavía por conglomerados, por personas que han asistido, que han estado en contacto, ya sea en el ámbito laboral o social, y que se están investigando y si no se controlan, el problema, el riesgo, es que sigan transitando hacia la transmisión comunitaria. En cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, si aumentan los casos en forma exponencial, llega un punto en el que es difícil controlarlos. Y si se desborda el sistema de salud, es el problema que han tenido otros países que no han podido dar respuesta y ha aumentado la mortalidad en ese sentido. Por eso es clave monitorear las diferentes áreas y es clave tomar decisiones puntuales, específicas, en función de la situación de cada una de las provincias y de los departamentos. La Defensoría del Pueblo, con la dirección del doctor Alejandro Amor, si continúa trabajando y principalmente y más intensivamente a partir de la implementación del aislamiento preventivo, en los trámites que frecuentemente realiza, en mi caso en el área específica de salud, con la idea de acompañar y trabajar con la población para que pudiesen realizar sus tratamientos crónicos, poder cumplimentar los calendarios de vacunación, poder seguir con los controles necesarios. Con respecto al programa Detectar, implementado tanto sea por Nación como por la Ciudad, la Defensoría trabajó muy activamente en la facilitación para la coordinación entre el Estado y las organizaciones sociales. Elemento estratégico que nos permite llegar, encontrar y conocer cuál es el caso y que permite el éxito de ese tipo de programas. La primera dama, Fabiola Yañez, instó a promover el poder transformador de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Lo hizo durante su participación en el encuentro de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, ALMA, con los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Esta campaña que lanzamos formalmente el pasado 29 de julio nos convoca a trabajar con una mirada regional para contribuir en el camino del empoderamiento de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas, las migrantes y las afrodescendientes. Quiero contarles que en esta quinta edición de la campaña de Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, estamos trabajando mancomunadamente tanto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, que es coorganizador con los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y el de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que se creó justamente con la llegada de este gobierno. Estamos convencidas de que esta campaña tiene que ser el motor no solo que visibilice el tema, sino que ponga en la agenda pública y con la entidad que merece, porque en nuestro país queremos atender las situaciones particulares, pero también tener una mirada por el potencial de las mujeres rurales. En este contexto es necesario mostrar el poder transformador de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, ante un contexto complejo de desigualdades estructurales y desafíos sociales, económicos y ambientales, que se agrava justamente con el impacto de la pandemia del COVID-19 en toda nuestra región. Yo soy del interior de la Argentina, de Villa Regina, provincia de Río Negro. Desde una provincia en la que los vientos azotan con fuerza en el invierno, las escarchas no dan tregua, las heladas ponen a prueba la entereza de los pueblos y también tuve la oportunidad de recorrer el interior de la provincia de Misiones, vi que las manos de las mujeres rurales cuentan con una historia, una historia de lucha, de sacrificio, de no bajar los brazos, de afrontar todas las vicisitudes que se les presentan. Y siempre, pero siempre, vi que las mujeres están ahí, firmes, cuidando no solo a su familia, sino los cultivos y nuestra tierra. Desde el Ministerio de Turismo, ratificaron que se podrá llevar adelante la temporada de verano en el país, y que, para ello, se deberán aplicar diversos protocolos elaborados para la gastronomía, hotelería y agencias de viajes. Nosotros queremos trabajar de una manera presente, el Estado está presente, trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud, a través de la implementación de distintos protocolos de toda la cadena de valor del turismo. Hemos realizado nueve protocolos que se han puesto en marcha, que se han hecho de manera conjunta con el ICTA, que es el Instituto de Calidad Turística, en donde ahí lo que hemos hecho son protocolos homogéneos y consensuados con el sector privado para ser aplicados en todo el territorio nacional, desde la Quiaca hasta la Antártida, porque lo que tenemos que brindarle al potencial turista en las distintas aperturas que se van haciendo graduales en cada una de las provincias, es seguridad y confianza, porque cuando va a un destino, es importante que ese destino esté preparado y que tenga todos los protocolos aceitados para que podamos seguir avanzando hacia las aperturas graduales que se van haciendo en todo el territorio nacional. Estos protocolos que hemos realizado son protocolos en gastronomía, en todo lo que es hotelería, agencias de viaje, enoturismo, turismo rural, turismo de reuniones, para que justamente a la hora de poder aplicarse sean realmente, brinden seguridad a los que vayan a tener turismo en las distintas provincias. Poder tener temporada de verano, que la ratificamos desde el gobierno porque estamos trabajando de manera articulada con todas las provincias a través del Consejo Federal de Turismo y con el sector privado para que podamos en el verano poder estar abriendo la actividad turística en todo el país. Representantes del colectivo nacional Mario Bosch y abogados reperellantes en causas por crímenes de deshumanidad y miembros de la educación justicia legítima pidieron en el Senado retoques en el proyecto de ley de reforma judicial enviado por el gobierno para evitar retrasos en las investigaciones de los delitos cometidos durante la dictadura militar. El panorama este dramático que venimos a presentar tiene que ver con una situación que no ha sido contemplada en el proyecto y nosotros hemos mandado por secretaría de ambas comisiones para que los senadores y las senadoras lo tengan un proyecto para modificar el artículo 59, darle una nueva redacción porque son dos los aspectos que hemos visto primero con mucha preocupación hemos visto que se plantea el traslado de las secretarías de derechos humanos de algunos juzgados de algunas provincias a los juzgados nuevos que se van a crear con los cuales se desarma y se desarticula la instrucción y la investigación de toda esta enorme cantidad de causas que están pendientes si se traslada una secretaría de derechos humanos que se especializa en lesa humanidad a juzgados nuevos lo que se hace es sacarle la secretaría de derechos humanos al juzgado que lleva la causa por eso en el artículo proponemos que esas secretarías de derechos humanos permanezcan en los juzgados que instruyen las causas por delitos de lesa humanidad el otro aspecto que hemos visto y que se viene hablando por parte de la ministra cuando expuso por primera vez y por parte de muchos de los expositores es el tema de la celeridad si hay causas que necesitan celeridad en la Argentina en la justicia federal son las causas por delitos de lesa humanidad es decir aquí hay un principio de elemental lógica los hechos fueron cometidos la barbarie de los hechos cometidos fue en 1975, 76, 77, 78 llevamos 43, 44 años buscando justicia entonces por eso proponemos porque estas causas demoran años y años y están en trámite y algunas ni siquiera han subido el primer peldaño por eso proponemos los agregados de dos incisos al artículo 60 el artículo 70 es el de las reglas de actuación de los jueces y juezas y por eso sugerimos ahí dos incisos un inciso H un inciso I el inciso H que dice que cuando a un tribunal oral federal lleguen causas por delitos de lesa humanidad tengan tratamiento prioritario es decir se haga el juicio oral primero de esas causas y en esto invocamos una cuestión elemental de lógica que tiene que ver con lo que nosotros en nuestra vida diaria hacemos cuando por ejemplo hacemos cola para cualquier circunstancia cuando hacemos cola para cualquier circunstancia y cedemos el lugar a una persona que tiene muchísimos años esperando que lleva sobre sus espaldas el sufrimiento de años y años de espera por supuesto acordamos todos en la cola que le corresponde el primer lugar que pase le cedemos el lugar y aquí hay que hacer lo mismo cuando un tribunal oral federal de cualquier provincia de la Argentina recibe una causa por delitos de lesa humanidad ese juicio oral se tiene que hacer primero eso dice un inciso y el otro inciso lo que dice que proponemos es que las audiencias de debate de los juicios orales por delitos de lesa humanidad se hagan al menos tres veces por semana un inciso del holocausto de buenos aires lanza un recorrido virtual e interactivo en 360 grados autónomo o guiado que permite descubrir en detalle los más de 1500 metros cuadrados de su exhibición permanente dedicada a la historia de los judíos europeos y la yu un acto en la escuela primaria Juan Domingo Perón de la localidad de Hualfin del departamento de Belén presidido por el gobernador de Catamarca Paul Jalil y que contó con la participación por videoconferencia del ministro de Educación de la Nación Nicolás Trota se retomaron las clases presenciales en la provincia de manera escalonada y progresiva el gobernador destacó la importancia del regreso a clases y agradeció al presidente Adolfo Fernández las computadoras que se están repartiendo en todo el país en tanto el ministro Trota remarcó las dificultades que atraviesa la educación en el marco de la pandemia e informó que las falencias que se originaron en este año se tratarán de compensar en el 2021 Acompañado por los intendentes por los ministros por la directora María Salomé Saracho por las maestras y sobre todo por 22 alumnos que reinician las clases en el día de hoy agradecidos también con el presidente de la nación y con su equipo por bueno por todas las computadoras que se están entregando a lo ancho y a lo largo de nuestro país es para nosotros Raúl un día muy especial que hoy puedan iniciar un proceso progresivo de regreso seguro a las aulas en la provincia de Catamarca poder restablecer las clases presenciales para nosotros es un paso que nos llena de orgullo me imagino no solo a toda la comunidad catamarqueña sino también a todos los argentinos y argentinas estos meses han sido meses de enorme complejidad ¿no? de muchísimas dificultades impensadas ¿no? y en esos momentos difíciles todos nuestros maestros y maestras y profesores asumieron el desafío de seguir educando a la distancia un regreso seguro a las escuelas donde Catamarca se suma al paso a los pasos que han dado la semana pasada a las provincias de San Juan y Formosa ¿no? hoy son más de 30.000 chicos y chicas que ya pueden empezar a concurrir a las escuelas en estas tres provincias también sabemos que el ciclo electivo 2021 va a ser un año también excepcional porque aquellos aprendizajes que no logremos garantizar en el marco de un año excepcional por la pandemia los vamos a tener que reorganizar e intensificar el año próximo dejar en claro que hoy estamos reinaugurando el ciclo electivo pero el ciclo electivo de manera presencial porque también somos conscientes que nunca renunciamos a nuestra obligación de educar a la distancia por eso nuestro reconocimiento a toda la comunidad educativa de la provincia de catamarca que desde el primer día asumió el desafío de seguir educando a la distancia y de seguir aprendiendo en cada uno de los hogares los argentinos hace algo más de cuatro décadas vivimos un antiproyecto que nos ha impuesto un modelo especulativo financiero consumista cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador ocupado desocupado y jubilado construir un nuevo proyecto de vida se puede se debe como aporte venimos compartiendo diariamente en este noticiero algunos ejes que ha formulado el filósofo argentino Gustavo Ciruliano presentados de modo simple sin pretensión técnica para que todos y no unos pocos iluminados puedan participar discutirlos y aportar propuestas quien al abordar la cuestión de la ciencia y la tecnología se pregunta y nos pregunta ¿para qué nos empeñamos en reproducir la ciencia y la tecnología por más avanzadas que parezcan de los países desarrollados de los cuales dependemos si esa ciencia y tecnología es para nosotros un efectivo instrumento de dominación? Se llaman universales del imperio a las verdades que se quieren aplicar y en todo el mundo mediante la imposición tecnológica la penetración de las multinacionales la obsecuencia de los científicos dependientes la beatería etcétera no todos sin embargo los universales del imperio son negativos en sí mismos el 23 de agosto de 1812 hace ya 208 años se conmemora lo que recordamos como el éxodo jujeño hazaña épica encabezada por el general Belgrano que tuvo como protagonista al pueblo de Jujuy en la lucha por la independencia hecho que hace a esa identidad argentina que demuestra la fuerza de un pueblo cuando unido enfrenta la adversidad y al enemigo compartamos el aporte del profesor Pancho Pestana docente de la Universidad Nacional de la NUS y titular de Pensamiento Nacional reflexionar brevemente sobre el éxodo jujeño que es un acontecimiento que sucede en agosto de 1812 y es una gran decisión de Belgrano de retirarse retirar el ejército del norte hacia Tucumán pero con la particularidad de generar lo que en técnica o táctica militar se llama tierra razada es decir retirar el ejército pero además retirar prácticamente toda la población de Jujuy y de Salta llevarla hacia Tucumán y dejar tierra razada para que los realistas no pudieran encontrar sustentos y elementos logísticos para seguir su campaña el éxodo jujeño demuestra una de las habilidades de un Belgrano que era necesariamente militar y además de un sacrificio de las poblaciones de Jujuy y Salta pero además ya muestra discrepancias respecto a la política centralista de Buenos Aires porque Buenos Aires pretendía el retiro del ejército norte hacia Córdoba para proteger a Buenos Aires y Belgrano decide asentarse en Tucumán para dar la batalla allí me parece que esto demuestra también digamos lógicamente por un lado las actitudes sacrificiales y patrióticas de aquellos hombres y mujeres que protagonizaron nuestra epopeya independentista pero además la habilidad de Belgrano y el conocimiento de Belgrano en ciertas tácticas que después fueron utilizadas por otros ejércitos como la conocida tierra arrasada es un episodio muy importante además porque permite a Belgrano reconstruir el ejército y después dar dos batallas fundamentales para la emancipación bueno en ese momento se pensaba en la emancipación general sudamericana pero bueno en la emancipación argentina si uno quiere llamarlo así así que muchísimas gracias por la oportunidad y de recordar este episodio que yo les pido a los televidentes que investiguen sobre cómo se concibió este éxito militar porque fue un éxito militar cómo se consiguió persuadir a la población para que abandonara sus lugares históricos y cómo esa persuasión belgraniana permitió después reconstruir un ejército eficaz para neutralizar el avance realista en el norte del país hoy la pandemia lo demuestra todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida la propia y la ajena respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se estanda el bien común que es lo que entre todos debemos conquistar lo que debemos realizar lograrlo reclama fidelidad cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general poniendo en peligro la salud pública se traicionan las necesidades de esto la pandemia que el mundo afecta no se afronta como una cuestión de libertad individual es un tema de hermandad COVID-19 es take away como se puso de moda decir un criollo es para llevar no te confundas no te dejes engañar no lo vayas a buscar no lo lleves a tu vida a tu casa a tu edificio a tus vecinos a tus seres queridos cuidate cuidame cuideme un saludo Gracias.